De la mano hasta el colegio Yo tomé y el parque de antiguos juegos me devolvió mi niñez Mudo testigo en la torre de la iglesia inmaculada Cristo de hierro vigila con amor en su mirada La escuelita de mi infancia vistió de fiesta su andar Con guardapolvitos blancos convertida en paloma Escuela número 15, Escuela Juan de Garay Cobíjame esta paloma que yo te vengo a entregar Como lo hiciste conmigo hace mucho tiempo ya Devuélveme mi muchacho con un mensaje de paz Ensáñale mi escuelita que no tenga que sufrir Y se defienda en el mundo que le ha tocado vivir Que tus maestras le guíen poniendo luz en su senda Fortaleciendo sus alas para que a volar aprenda Hace tiempo te debía y comí una canción Y en el sol de esta mañana te canta mi corazón Hoy he llevado a mi niño De la mano hasta el colegio Hoy he llevado a mi niño